...José Manuel... ...hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Vengo a marearte, ¿eh? Sí, ya lo sé yo que vienes mareando... ...tienes que contame, ya me lo contaste... ...pero hay que repasar lo de los aguilandellos... ...¿eh? ¿Tienes un minuto? Sí. Pa mío, siéntame aquí en este cepo... Siéntate, siéntate... ...en cada cuesta al allinar... Figura clave en la recuperación de las mascaradas... ...Sosé Ambas lleva años azuzando la memoria de los mayores... ...por toda la geografía asturiana... ...José Manuel es uno de sus informantes. ¿Cómo llamaban a aquel que iba del antri... ...que era el que mandaba? Aquel llamaban lo escobón. El escobón, entonces el escobón... ...era el que mandaba. Claro, y al que manda... ...y al que manda, van todos detrás de él, él va del antri... ...aquí lo llevaban ramos para barrer... ...lligaba a una casa y decía, barro, no un barro... ...porque si barri hay que bailar... ...lo que manda y la amo la casa. O cantar, o cantar. Y decían que sí, antes daban algo, eso. Con mucho material recopilado... ...va unos años ya que dimos un paso más, importantísimo... ...a más de recuperar, dar vida... ...a ese patrimonio cultural... ...que lleva años perdido, na más la memoria de los nuestros viejos. Hay que explicame... ...con los personajes vivos que participaran... ...con esa información y con el trabajo del grupo Xeitu... ...porque fai falta... ...xente fai llevarlo palantre. En los pueblos hay poca xente, ya sabes... ...preparamos a los personajes... ...y papel fundamental... ...llevar la tradición a donde la sacamos... ...al llugar, al pueblo... ...onde realmente tiene sentido... ...se entiende y está contextualizado. No te muevas que hay que retratarte, eh. Vale, vale, venga. Ahí estás bien, espérate. Ahí estás bien. Para el año que viene, quiero verte en los aguilandeiros, eh. Vale, pues llegamos allá, sí. Vamos a llegar, no me puedes fallar. Vale, venga. Vale. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Tras impulsar recuperaciones en Ibia, Sallande y Grado... ...ambas trabaja ahora para hacerlo en Lena y Ayer. La recuperación es importante como patrimonio cultural... ...pero también como dinamización del mundo rural asturiano... ...que está tan maltratado.